La verdad es muy fructífero, creo que de acá van a salir muchas nuevas cosas, así que estoy muy contenta, aparte yo estoy muy emocionada porque si bien uno no hace lo que hace en el barrio o cuando te piden ayuda o desde la asociación con un fin de que te reconozcan, pero es un aliciente, es una fuerza que te da y como dije cuando me entregaron el diploma, cuando las gestiones y las asociaciones superan lo que son las banderías políticas, creo que vamos en buen camino. Recién mencionabas el reconocimiento que se te entregó desde el Consejo Deliberante, ¿cuáles son tus sensaciones al recibir este reconocimiento? Muchísima emoción, sé que en su momento la concejal Claudia Acevedo fue la que presentó esa emoción, hubo otros compañeros del partido opositor, en realidad el Frente para la Victoria y el partido opositor y Claudia que es del radicalismo, demostrando su grandeza y su visión, me propuso a mí, después se plegaron otros concejales. La verdad es un orgullo, una satisfacción, la verdad me da mucho gusto, estoy muy contenta, la verdad venían unos días muy bajoneada por un montón de cosas, porque la situación económica, donde la mujer, la variable de ajuste en la mujer, y tenemos que enfrentar día a día todas esas cosas, y tener esto que es como una cosa linda, una cosa descontracturante, la verdad es muy lindo y agradecer a Josefina, a todas las concejales, y bueno a Claudia que fue la que propuso mi nombre.